En este modernísimo edificio funciona un poderoso laboratorio farmacológico. En el mismo su dueño, el millonario psiquiatra, psicólogo, neurólogo, químico e ingeniero farmacéutico Spencer Cangenova, sigue estudiando el funcionamiento del cerebro. Pero igual siempre está atento. Doctor Cangenova, hay una persona con una crisis nerviosa. ¿Puede venir? Claro, voy para allá. Me debo la humanidad. Cuando la acción llama, él se convierte en... Pies, brazos, casco, envase o cajita. Robotril, Robotril, el pequeño gigante siempre dispuesto a corregir los desperfectos de la conducta humana dejados irresponsablemente por la naturaleza. Sí, porque hay un mundo de felicidad química para compartir. Entra al mundo de Robotril, donde hay un fármaco para cada necesidad de la vida. Claro, cuando un ser humano no tiene hambre, puede tomar Robotril Hungry. Este hombre lo tomó hace cinco minutos y en cualquier momento le hace efecto. ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Guzarela! Y para parar de comer, se tomó un Robotril no Hungry. No. Estoy satisfecho. Tengo sed, sed, sed. Tengo. Tengo ganas de tomar algo. Tengo ganas de tomar algo. Tengo la boca seca. Tengo sed, 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 sed. Lo mismo con Robotril Source. Para parar la sed... ¿Sabés que no la voy a tomar? No, definitivamente no la voy a tomar. ¿Y si no puede dormir? No puedo pegar las hojas, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. No tengo papas para las hojas, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Tiene Robotril, qué manera de sleeping. Un sueño químico, reparador y a voluntad. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Cuando quiera duermo, mirá, mirá. Ahora ya no. Ahora ya no. Y no anda haciendo quilombo. Y si después de tomar una de mis pastillas puedes manejar el mouse, no te olvides de ver las aventuras mías, claro, en internet. Aventuras de Robotril. Robotril acaba de calmar a un señor que estaba a punto de abandonar su trabajo en una importante empresa. ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡Oh, oh! Ya te he calmado. Ahora debo irme. No, Robotril, no, 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 no. Si bueno, voy a poder seguir viviendo. ¡Oh, no! No me guardes en cualquier lugar. Te voy a guardar. Sí, sí, que no. ¡Albotiquín, no! Sí, te voy a hacer un pego. ¡No! ¡Con medicamentos de venta libre! ¡No, no! ¡No lo hagas! Sin embargo, el señor lo quiere tener a su lado. Ahora voy a estar bien. Mira dónde lo mete. Tranquil. Caramba. Nunca estuve dentro de un botiquín. ¡Oh, no! Una caja de Sildenafil. ¡Oh, no! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No, no lo hagas! ¡No, Sildenafil no! ¡Sildenafil no! ¡No lo hagas! ¿Podrá Robotril escapar a la caja del vingolezante sexual? ¿Qué es lo que pasará? ¡Qué hermoso! ¡Opa! Robotril se muestra moderno y de una apertura mental acorde a un ansiolítico de detalle. Pero qué suspenso. ¿Cómo fue que le hace historia? Si quieres ver el final, no dejes de entrar. Peligro y a emoción. Pero no te asustes. Siempre que hay un ansiolítico, hay un final feliz. Si quieres verlo, entra a www.cerebromutilado.com.ar y ahí podrás ver la aventura completa. Cuando Dios hizo al hombre, lo dejó con capacidad para ponerse nervioso y angustiarse. Pero por suerte está Ribotril para reparar el error del señor. Y ahora canten conmigo. Soy feliz, soy feliz con este fármaco Robotril. Soy feliz, soy feliz con este fármaco Robotril. Este es el Mundo Robotril. Y acordate, si gustas 40 recetas, puedes venir al parque del psicofármaco a jugar a los ansiolíticos chocadores. Decirle a tu médico que te haga una y falsifique las otras 39.